Bienvenido de nuevo a este espacio de CEI Canadá, Profesionales Latinos en Acción, un espacio que he traído a usted para inspirarle, un espacio en el que compartimos con usted historias de profesionales latinos que han llegado a este país, que han inmigrado con la incertidumbre a veces, pero al final con buenas historias, con historias de éxito que queremos compartirles. Y hoy está con nosotros el ingeniero Carlos Hilarión. Carlos, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Esta es una segunda invitación. Ustedes que están suscritos a nuestro canal en YouTube lo han visto ya en entrevistas porque él está aquí por una segunda vez porque hay mucho que decir. Carlos Hilarión es quien ha fundado la Asociación Profesional de Ingenieros Latinos en Canadá. Esta asociación funciona ya con mucho éxito. En ella ha podido agrupar más de 300 ingenieros que están en funciones, que están haciendo industria, que están haciendo investigación en Canadá. ¿No es así, Carlos? Bueno, el número es un poquito más elevado. Ya prácticamente llegamos a 5.000 ingenieros a hoy. Pues en el momento en que hicimos la primera entrevista, que ya pues bastante tiempo, ya llevamos cinco años en funcionamiento y en ese momento pues llegamos casi a 5.000 ingenieros de todos los tipos de ingeniería que existen y se desarrollan aquí en Canadá. Y pues bueno, como tú lo deseas, hay de todos los tipos de perfil, ingenieros que acaban de llegar, ingenieros que ya se han radicado aquí varios años, ingenieros que están en búsqueda de empleo, ingenieros que ya tienen sus propias empresas, ingenieros que ya son ingenieros experimentados. Tenemos todos los perfiles y todas las ingenieras. ¿Qué hace? ¿Qué hace Asociación Profesional de Ingenieros Latinos? ¿Cuál es su función principal? Bueno, lo que nosotros queremos ser como asociación es ser, digamos, como la base que tenga un ingeniero para que pueda orientar todo su proceso de integración y de desarrollo profesional. Cuando comenzamos nuestra asociación nos concentramos primordialmente en los ingenieros que estaban aquí en Canadá. Con el transcurso del tiempo y a través de alianzas que hemos tenido justamente con CEI Canadá hemos abierto, digamos, como un poco más el horizonte de tratar de que los ingenieros que se encuentran en los países de origen y que quieren inmigrar acá puedan encontrar una solución en nuestra asociación. ¿Qué tipo de solución? Que los ingenieros encuentren, por ejemplo, un soporte de a qué me voy a enfrentar en Canadá, qué es la ingeniería en Canadá, qué me van a exigir, cuáles van a ser las barreras, cuáles son los obstáculos que tengo que sobresaltar para poder, pues, obviamente integrar. También van a encontrar, pues, obviamente, la gran experiencia que está acumulada dentro de la asociación con los 5.000 miembros que hay ahí. Entonces van a poder consultar diferentes tipos de preguntas, ya sea de cómo empiezo, cómo me desarrollo, cuáles son las dificultades, cómo está el mercado laboral, todo este tipo de... Ese es súper integral. Súper integral. Vamos a hablar, perdón, ¿por qué no? A usted que nos está viendo, a usted que está ahí, vamos, ya sé que ahorita le surgieron todas las ideas, todas las... Ah, entonces sí puedo ir, pero ¿cómo me voy? ¿Qué te parece si hablamos para nuestro auditorio de tres etapas? Esta persona que nos está oyendo hoy, que nos está viendo y que está pensando, que es ingeniero, que está usted pensando allá en casa la posibilidad de venir. Esa persona, ¿cómo puede y no hacer más rápido su proceso? Después, en la llegada y la integración, y después estos ingenieros que ya están aquí, ¿no? Porque se han crecido a 5.000, decías, hay algunos que ya están completamente integrados. Vamos a este ingeniero que está en este proceso. ¿Hay posibilidad para el ingeniero latinoamericano? Bueno, si partimos del ingeniero que quiere venir a Canadá, pues digamos que hay unas etapas fundamentales que se tienen que cumplir. Primero, pues hay que definir un proceso de inmigración, por qué tipo de proceso me voy a venir. Está el de trabajador calificado. Se puede aplicar por la provincia de Quebec o a nivel federal. Si hablamos de la provincia de Quebec, entonces tiene que adelantar su proceso de inmigración, como yo decía antes, para poder solventar esa parte de inmigración. Lo que se recomienda, aunque uno puede iniciar su proceso, por ejemplo, de integrar una orden de ingenieros, que, abro un paréntesis, es obligatorio pertenecer a una orden de ingenieros aquí en Canadá. Hay nueve provincias, tres territorios, si no me equivoco. Cada provincia tiene su propia orden de ingenieros que rige y para que uno pueda integrar el mercado laboral como ingeniero necesita obligatoriamente pertenecer a cada, bueno, a una de esas tantas órdenes que hay. Una sola. No hay una federal, son provinciales. Hay un organismo que se llama Ingenieros Canadá, Ingeniería Canadá, que digamos que es como un órgano rector, pero él no tiene ninguna injerencia en dar un permiso global para toda Canadá. Hay que aplicar. Si yo llego a Quebec y después me quiero ir a otra provincia, ¿tengo que volver a aplicar? Bueno, cada provincia tiene su propio órgano rector, que en nombre general podría ser orden de ingenieros. Hay diferentes nominaciones, orden profesional, orden de ingenieros. Vamos a decir que sea orden de ingenieros. Entonces, ellas tienen unos requisitos que le van a pedir a uno globalmente es, denme sus estudios que tiene, yo los voy a validar, porque tienen que ser, digamos, estudios validados por ellos, universidades que estén validadas por ellos. Ok. Vamos a ver su experiencia profesional, cuántos años tiene de experiencia y en qué dominio y si pertenece realmente a la línea de ingeniería, porque pues uno puede haber trabajado en cualquier otra cosa que no es válido. Entonces, validan la experiencia en ingeniería. Eso es globalmente, ¿no? Entonces, reciben esa cantidad de papeles y hacen una evaluación y dicen, ¿es apto o no apto? ¿Cierto? Y dependiendo de la provincia hay también diferentes requisitos. Hablemos de Quebec. Entonces, Quebec dice, esta persona llegó, sí, de una universidad que es reconocida por mí. Entonces, tiene estudios también, por ejemplo, maestrías. Entonces, yo también se las voy a valer. Y adicional, él me pasa que tiene tantos años de experiencia. Yo ser, yo, digamos que hay un trámite en donde uno tiene que validar esa experiencia. Tiene que haber una correspondencia con lo que presentas como formación y como experiencia. Exacto. O sea, ¿qué tal si es un ingeniero mecánico que se ha desarrollado en la ingeniería en alimentos? Eso es... Exacto. Ellos validan realmente la experiencia ligada al diploma que uno tiene. Ok. Juntan todo eso, llega y dicen, ok, este ingeniero puede ser apto para integrar la orden de ingenieros. Entonces, ahora, cada provincia tiene un control diferente para qué, un control como técnico. Entonces, si hablamos de Quebec te va a poner una cantidad de exámenes X, pueden ser máximo cinco exámenes de control técnico que va a depender de cada ingeniero. Va a presentar unos exámenes. Puede ser uno, pueden ser cinco. Eso va a cantidad. Esto es para... Esta cuestión con las órdenes es estando en tu proceso migratorio o ya, como... Lo que yo decía, tú lo puedes iniciar estando en tu país de origen, ¿cierto? ¿Enviar todos los papeles? No. Justamente no es recomendado. Pues, a mi modo personal no es recomendado porque realmente no gana, no gana mucho, ¿sí? No gana mucho en cuanto a que, si no está aquí, si no maneja el idioma, tiene que presentar unos exámenes, digamos, de control, si hace con Quebec. Entonces, le dice, tiene que presentarme dos exámenes técnicos, un ingeniero civil, por ejemplo, en carreteras y, no sé, en hidráulica. Y tiene que presentarlos acá. O sea, no lo puede ser a distancia, nada. Tiene que venir a sentarse a presentarlos acá. Entonces, si la persona no maneja el idioma, si no maneja ciertas cosas, va a ser... El idioma, señores, otra vez. En Canadá hemos insistido mucho. En nuestro consultor reglamentado, Jesús Hernández, siempre insiste. Y aquí está un ejemplo más. El idioma es la entrada. Entonces, pequeño paréntesis. Seguimos, ingeniero. Entonces, los exámenes se pueden presentar en inglés o en francés. Ok. Obviamente, todo el material que se encuentra de estudio va a ser en inglés o en francés. Entonces, ¿por qué la importancia de manejar el idioma? Y tiene que venir a presentarlo acá. Solamente se presentan en Quebec dos veces al año los exámenes, en noviembre y en abril. Ok. Entonces, digamos que sería una cantidad de diligencias muy forzadas, ¿cierto? Simplemente para que le den el permiso de la orden de ingenieros. Digamos que quede habilitado, pero tiene que haber solucionado su problema de inmigración, tener un permiso de trabajo para poder empezar a laborar como ingeniero junior, ¿no? Porque cuando uno recibe su primer permiso, no lo recibe uno como ingeniero en título. Aunque tenga uno maestría. Aunque tenga maestría. Doctorado. 50 años de experiencia, no importa. Empieza junior. Hay una ley que es para Quebec que dice que obligatoriamente tengo que presentar un año mínimo de ingeniero junior o ingeniero en entrenamiento. Máximo tres va a depender de la experiencia que pueda certificar el ingeniero. Por ejemplo, en mi caso particular, yo tengo 10 años en Colombia de experiencia como ingeniero. Eso me ha valido hasta dos años de los tres máximos que tiene que hacer un ingeniero junior. Me eliminaron dos. Me quedó solamente que es uno que no se puede negociar con nada porque es presentado aquí en Canadá para que me den mi título de ingeniero senior y ya que como ingeniero, aquí se llama ingeniero en título o ingeniero senior lo llaman otros, que es ya un ingeniero que no necesita supervisión de otro ingeniero y que ya puedes firmar los planos y todo eso. Ok. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, esto lo puede hacer un ingeniero desde su país. Ok. De manera personal, no lo veo muy recomendado porque hay unas ciertas etapas que uno tiene que pasar antes. Ok. Pulir el idioma, por ejemplo acá. Idioma, idioma, idioma. Conocer un poco si realmente yo tengo que entrar a la orden o no porque tampoco todas las ingenierías Entran a la orden. Están como obligadas a entrar a la orden porque depende también qué yo quiero hacer profesionalmente acá. Ok. Yo, por ejemplo, me desarrollé en gestión de proyectos. Ok. Que trabajé 10 años en gestión de proyectos. Pero aquí, por ejemplo, la gestión de proyectos, el que se dedica a gestión de proyectos, que son muchas ingenierías, la ingeniería industrial, los ingenieros civiles que a veces manejan como gerentes de proyectos, a veces en esa línea no se necesita entrar a la orden porque tú puedes conseguir trabajos de gestión de proyectos que son muy bien pagos sin tener que pertenecer a la orden porque la empresa no te lo exige. Y entonces ahí estamos entrando a esta segunda etapa. Ese ingeniero que ya llega con una cuestión, un ingeniero que ya tiene resuelto su situación migratoria y está aquí. Exactamente. Estamos entrando a esta segunda etapa. ¿Cómo es esa segunda etapa? Entonces. Le ya podríamos llamar ya de integración propiamente. Exactamente. Ahí ya empieza la integración y ahí es cuando yo recomiendo abrir el horizonte. ¿Cierto? De decir, yo qué voy a hacer acá nada. ¿Cierto? Porque uno tiene que tener, de mi modo de ver, objetivos claros. Mi manera personal, como para un ejemplo, yo dije, ok, yo me he dedicado 10 años ya como gestión de proyectos. ¿Eso es lo que yo quiero seguir? La respuesta fue sí. Ahora, me puse en la tarea de decir, si es hoy que yo voy a buscar el trabajo, ¿cuál es el puesto que yo quiero? Ah, yo quiero ese puesto. Ok. Voy y miro en el perfil del puesto y digo, ¿qué es lo que me exige ese puesto? Aquí, puesto acá. Ah, tiene que tener una certificación de tal tipo. Tengo que estar como miembro de la orden. Ok. Entonces, digamos que ya tengo una carta como una guía. Ok. Sí, mi carta de navegación. Ya tengo mi menú. Tengo que entrar a la orden. Tengo que tener una certificación X porque es mi objetivo, ¿cierto? Entonces, digamos que es una manera de guiar su proceso estando acá. Porque hay mucha gente, obviamente, como llegué yo y como llegan la mayoría, ¿qué hago? Porque todo mundo habla de todo. Hay miles de caminos, hay miles de opciones. Sin embargo, tú ya, o sea, un ingeniero puede ya tener su residencia permanente como trabajador calificado. Sí, cuando tú recibes la residencia, obviamente, cuando uno hace su proceso de trabajo calificado y uno llega acá, pues ya uno es residente. Ok. Y de ahí ya puedes empezar a hacer todo el proceso. Esto quiere decir, porque algunos de nuestra gente, nuestro auditorio no tiene esa claridad. Yo aplico como ingeniero, como al programa de trabajador calificado. En la provincia, el gobierno canadense me acepta y me da la oportunidad de ser residente permanente como trabajador calificado. Quiere decir que yo vengo a Canadá todavía sin tener un empleo. Exactamente. Y ahí es donde la Asociación de Profesionales los toma también. Es esta, ¿qué hace la Asociación de Profesionales? Sé que ustedes desarrollan una serie de proyectos, de iniciativas. ¿Hacia dónde van encaminados? Ok, como yo te decía, nosotros pues tratamos incluso de abordar ya a las personas que están fuera del país y quieren venir para acá con el asunto de un coaching. Ok. Ok. ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿Cuáles posibilidades tiene? ¿Su ingeniería realmente se desarrolla actualmente aquí? ¿Tiene demanda? ¿Tiene demanda? ¿Su mejor provincia puede ser esta, aquella? Es importante saber que no solamente es para la asesoría para Quebec, ¿no? Sí, claro. Nosotros estamos en todo Canadá. Ok. Sí, nosotros tenemos, nuestros miembros están desde British Columbia hasta Príncipe Eduardo y todo. Ok. Ok. Y pues de Latinoamérica afuera son muchos los miembros que también están ahí. Ok. Que son las personas que están como en el stand-by a veces de decidir, sí, no, me voy, no me voy. Y pues ellos pueden ver el movimiento dentro de la asociación, a través del Facebook, tenemos muchas, muchas plataformas donde ellos se dan cuenta el vivir diario. Ok. Cuando yo digo el vivir diario es la persona que está, por ejemplo, haciendo una consulta porque está en tal punto de su proceso. Entonces, si la persona anda pendiente de la plataforma, se puede dar una gran idea, ah, eso lo pide. La asociación profesional, lo que está regalándole a usted es este panorama general. Desde el estar decidiendo si voy hasta estar aquí y si me muevo de provincia y cómo me asesoro y hacia dónde voy a las capacitaciones, ¿es correcto? Exactamente. También. Nosotros, aparte de eso, digamos que el soporte que se le presta al ingeniero, ya estando acá, que son los que pueden aprovechar al máximo, son, por ejemplo, nosotros hacemos conferencias técnicas muy particulares porque, digamos, hay ingenieros que tienen ciertas capacidades, quieren compartir su conocimiento con otro. Entonces, lo que hacemos es, esa persona se ofrece a dar ese tipo de conferencias. Nosotros lo que hacemos es organizar el grupo que quiere recibir ese tipo de información con el fin de potenciar su CV, por ejemplo. Ok. O sea, necesita algo muy particular que si lo pone en su CV le va a abrir la puerta a un trabajo que él necesita. Esta clarificación que ustedes como asociación hacen es importante, ¿no? Porque desde principio, desde que están allá, su ingeniería, qué potencial tiene y todo esto, ahora, estando aquí, es como seguir encaminando al ingeniero, seguir en el desarrollo. Si en la guía se le da, o sea, digamos, si algún miembro o grupo de miembros identifica una necesidad, lo le hace saber a los administradores, a los gestores, nosotros organizamos algo que pueda potenciar eso, se los entrega uno, y aquí hay algo muy particular en Canadá, hablo de Quebec, no sé si el resto, pero me imagino que es igual, y es que aquí califican más, lo tanto, el diploma. Obviamente, el ingeniero tienes que tenerlo, ¿sí? Claro. Pero hay otro tipo de, digamos, de conocimiento muy particular que si tú lo tienes, así no tengas el diploma, pero lo puedes demostrar en una entrevista. Ok. Demostrar qué sabes hacer, digamos, no sé, un programa, un software técnico. Ok. Necesitamos que diseñe planos en tal software. Ajá. No tengo el diploma porque nunca hice el curso, pero nosotros hemos ofrecido como asociación, por ejemplo, cursos en ese tipo de cosas. Otro servicio de la asociación profesional. Sí, entonces ellos van, perfeccionan su AutoCAD, los ingenieros me entienden, van y se perfeccionan en AutoCAD, y tienen el conocimiento, lo ponen simplemente en la hoja de vida, que tienen el conocimiento sin tener un certificado. Ok. En el momento de la entrevista le dicen, ahí está el computador, necesito tal cosa, la persona lo hace, si lo hace, venga, ese es el puesto. Palomita, venga. ¿Sí? Eso es importante. Queremos decirle a nuestro auditorio que SEI Canadá, siempre preocupado por dar el mejor servicio a sus clientes, tiene una alianza estratégica desde hace años con la Asociación de Profesionales Ingenieros Latinos en Canadá. Ellos son parte de este soporte para usted, entonces, esta primera invitación a la asociación es porque queremos contar con su apoyo para hacer una cuestión más técnica e ingeniero de estos diferentes procesos. Nos gustaría tener invitados aquí al programa a ingenieros que estén en estos diferentes procesos, para explicarle a usted que está en Colombia, en México, en El Salvador, en Nicaragua, usted que es ingeniero, esta posibilidad de este proceso desde un punto de vista más técnico, de cómo ir avanzando en este proceso y en los diferentes niveles de los que podría la asociación apoyar. Y la propuesta de ingeniero, esperemos que nos la tome, es que nos haga favor de compartir a través de experiencias de otros profesionales latinos en acción, gente que esté en esos diferentes procesos, que pudiera venir, porque esto es bien interesante, esto que usted nos dice, que viendo el caso de alguien más es como uno también puede darle luz al camino. Exactamente. Sí, claro, con el testimonio de alguien, muchos se van a ubicar y van a decir, esa es mi situación, ese es el camino que tengo que seguir, porque las experiencias tienen que servirle a eso. Así es. Mi experiencia puede servir a otro para que evite errores, ahorre tiempo. Hay un caso muy particular que siempre me gusta decir, antes de que existiera la asociación, el promedio para que un ingeniero llegara, se ubicara, entrara a la orden y consiguiera su primer trabajo en ingeniería, el promedio eran siete años antes. Estamos hablando de diez años más o menos atrás. La asociación existía hace cinco años. Pero devolvámonos diez, ese era el promedio. Ahora, testimonios, hay gente que a los siete, ocho meses ha conseguido su primer trabajo en ingeniería. Eso es bien importante. Es decir, bajamos de siete años a siete meses. Los ingenieros pueden calcular el porcentaje y... Hay algo que fuera de cámara me decía el ingeniero Hilarion y me decía que en su área de trabajo, en su área de trabajo, yo le decía, ¿hablas más en inglés? Yo tengo la impresión de que la ingeniería aquí en Canadá, incluso en Quebec, es más en inglés. Y él me decía, ¿no? Yo hablo primero en francés, luego en español, porque hay muchos latinos en mi área. Platíquenos eso. Pues sí, digamos que al tiempo es un gran orgullo de saber que yo trabajo con el gobierno, voy a decir la entidad donde trabajo. Claro. Y allí nos hemos logrado instalar, por nuestras competencias, lo digo no por el azar, sino por nuestras competencias, muchos latinos. Y de hecho, ahí le están entrando muchos, muchos latinos en lo que se llama la función pública. Obviamente en el sector privado también hay una gran cantidad, pero el potencial que tenemos realmente sobre terreno ya se puede medir. El hecho de que hablemos español es porque hay una comunidad ya que se está volviendo voluminosa en cuanto a los latinos. Y pues esto digamos que es como también un llamado de decir, sí podemos los latinos, nosotros podemos integrar, no importa qué trabajo, tenemos cargos importantes. O sea, ya en terreno uno dice, oye, esta persona tiene un cargo importante que se destaca y que está a nivel de los locales. Así es. Entonces, nosotros somos capaces de eso y mucho más. Hemos tenido logros muy, muy importantes. Quiero compartir uno. Claro que sí. Uno grande, que pues me siento muy feliz de eso. El gobierno aquí en Quebec, pues digamos que no había podido encontrar una forma de poder reconocer la experiencia profesional de los ingenieros inmigrantes. Aquí todos, no solamente los latinos, sino inmigrantes que tienen experiencia en su país de origen, que son la mayoría que piensan emigrar. Caso particular, yo llegué con 10 años. Cuando integré a mi parte laboral, ellos no tenían la herramienta para poderme reconocer mis 10 años. Es decir, que tenía que empezar realmente de cero. De cero. Como una persona que acaba de salir de una universidad de acá. Pues al tiempo es frustrante porque uno dice, yo tengo una cantidad de años. A veces hasta maestrías, ¿no? Yo tengo dos maestrías y, bueno, una cantidad de estudios. Y yo decía, bueno, ¿por qué yo tengo que empezar de nivel cero? Yo puedo hacer muchas más cosas porque tengo la capacidad, tengo la experiencia. Pero la ley me limitaba. Entonces decía, no, tiene que empezar de abajo, de cero. Ok, iniciamos una lucha con esto ya hace cuatro años. De, no, mire, nosotros tenemos experiencia, en nuestros procesos de migración nos calificaron nuestra experiencia. Eso fue lo que me hizo venir también acá. Porque obviamente entre uno más experiencia y más estudios tenga, pues mejor calificado es un puntaje y eso hace que uno llegue. Para cuando uno aplica para un programa de trabajo. Un proceso de migración. Entonces yo me decía, pero todo eso tiene que servir de algo. Y yo llego al gobierno y me dicen, no, no puedo reconocerle eso, va de cero. Entonces iniciamos la lucha hace cuatro años y justamente a partir de junio de este año, la Función Pública de Quebec, vamos a ver si lo podemos sacar de Quebec, ya reconoce la experiencia de los ingenieros inmigrantes. O sea, si tengo 10 años, seguramente me van a poder reconocer hasta los 10. Eso es un caso particular para cada uno, ¿no? Pero podría reconocer hasta 10. ¿Eso qué significa? Que la escala salarial en que va a entrar el ingeniero va a ser mucho más alta. Va a empezar en un nivel más alto de responsabilidad o de funciones que le van a poder, pues digamos, tener la oportunidad de poder tener un salario a su medida. Y cuando está en proceso de su trámite migratorio, le da más puntos. Ah, bueno, sí, esa parte sí, obviamente lo que yo decía, pues no soy experto en eso. Ustedes son más expertos, pero sí sé que obviamente tiene un puntaje. O sea, entre más años de experiencia tenga, más puntos. Entre más estudios tenga maestría, etcétera, más puntos. Y pues eso hace que lleguemos acá. Pero, pues, volviendo a la buena noticia, es que ahora todo eso que traemos, que decimos, ojalá todo esto valga para empezar a ir a un buen nivel. Se rompió la barrera desde este junio de este año. Felicidades, ingeniero. Y pues bueno, eso fue un gran logro porque eso motiva mucho realmente. La gente se siente más valorada en el sentido profesional. Sí. Entonces, eso abre muchas puertas. Obviamente vas a tener más posibilidades económicas, hacer muchas más cosas, más proyectos. Eso tiene, es una bola de nieve. Así es, ¿no? Y felicidades, ingeniero, felicidades a la Asociación Profesional de Ingenieros aquí en Canadá. Pues es un compromiso, es un compromiso. Por favor, tómelo así. Claro que sí. Para compartir con nosotros. Recuerde que esta asociación es una de las estrategias, de las alianzas estratégicas de CI Canadá para usted. Para usted que nos está viendo, para usted que es ya nuestro cliente, para usted que quiere ser parte de esta familia CI. Y vamos a seguir trayéndole información de este tipo con invitados, como decíamos, que están en diferentes niveles de este proceso migratorio o de integración profesional. Ingeniero, muchas gracias. No se vaya sin dejarnos los datos, ahí a cámara, sus datos. ¿En dónde encuentran la asociación? Teléfonos, si hay un teléfono internacional, Facebook, todo, todo, por favor. Bueno, quiero redondear algo que me quedó por decir, muy rápido. Todos los temas que nosotros tratamos, digamos las herramientas que ofrecemos a los miembros de la asociación, los pueden encontrar en nuestra página web. Ahí van a encontrar programa para programa, pueden entrar, mirar, darse una idea, hacen esto, hacen aquello. Nosotros tenemos parte de formación, tenemos parte de integración, tanto profesional como de la vida diaria. Tenemos la parte laboral, tenemos convenios con grandes entidades que son reconocidas a nivel mundial. Allí van a poder tener todo el detalle de todos estos programas, como para mirar un poco. Porque ahorita, digamos, nos faltan muchos detalles. Es mucho, es mucho. Por eso van a venir. Yo creo que esto es, no sé, cinco programas para lograr desmenuzar todo esto que ustedes tienen. Son muchos temas, tanto técnicos como de los servicios. Entonces, los invito realmente a que entren a esa página web. Y nosotros los invitamos a regresar, ingeniero. ¿Por qué? Claro. Porque vamos a darle tema para, yo sé que a usted ahora le surgieron dudas, inquietudes y también esperanzas. Entonces, vamos a trabajarlas con información específica. Ok, no sé si en el video, cuando salga o quede colgado en YouTube, podamos dejar los links de nuestras diferentes plataformas. Claro que sí. Porque si me pongo a decirlas ahora, quizás sea un poco... Vamos a, toda la información que usted nos va a dar, la vamos a reforzar aquí. Entonces, por ejemplo, nuestra página web, www.ingenierosapilc, Asociación Profesional de Ingenieros Latinos Canadá, pero es la sigla, apil.wix.alashcanadá. Ok, aquí está, aquí está abajo. Sí, exactamente, le vamos a dar el video. Tenemos teléfonos, la gente que se encuentra en Colombia, tenemos un teléfono celular que se puede comunicar como si fuera una llamada en Colombia y llega a nuestros teléfonos. Delo, por favor, igual lo vamos a poner acá abajo. Un teléfono de 350-338-0662, sin embargo, en nuestra página de internet hay una parte donde dice contacto, ahí está anotado ese número. Hay un número local que ahorita se me escapa, que está anotado en la página de internet. Ok, porque no nos da sus redes sociales, que siempre... Está la página de Facebook, que la recomiendo mucho, porque es allí en donde yo explicaba, se mueve toda la cantidad de consultas, todas las experiencias de todo mundo. Cuando el que llega nuevo puede irse a mirar todo el historial y se va a empapar realmente de cantidad de preguntas que de pronto le surjan, que ya están resueltas, entonces allí va a encontrar la respuesta. Y si no le queda muy claro o le nace de ahí otra, simplemente escribe y hay 5.000 personas que están detrás de él que pueden, digamos, solventar esa duda. Entonces, ustedes buscan en Facebook, Ingeniero Latinos Canadá, y ahí le va a aparecer... También lo vamos a poner aquí, también lo vamos a poner. También Ingeniero Latinos Canadá, y para el resto de plataformas, cuando estén en la página de internet, hay unos links, por ejemplo, LinkedIn, ahí van a dar un clic, van a ir allá, recomendadísimo, que cuelguen su perfil profesional al día. Muchos de los convenios que tenemos con empresas de ingeniería, etcétera, buscan allí los primeros perfiles que ellos quieren para sus empresas. El que no está ahí, no existe. Sí, ahora es fundamental. Y de hecho en Canadá es uno de los motores de búsqueda con mayor frecuencia que las empresas consultan. Primero, es gratis para los dos lados, bueno, ellos tienen una premium que va un poquito más allá, pero es gratis por lado y lado, y muchos de los ingenieros que yo conozco, que son de la asociación, han conseguido fácilmente trabajo por ahí, porque dejan su perfil, ellos nos buscan, dicen, ah, yo hacen un filtro. Otro super tip, otro super tip. Hacen, buscan su perfil, necesito un ingeniero civil con tal formación, ellos van, hacen su filtro, salió la lista de 3, 4 ingenieros o 500, y ellos son los que llaman. Entonces, súper recomendado que tengan sus perfiles al día de una manera muy profesional, porque de hecho de eso va a depender, ¿no? Tenemos Twitter, pues de allí movemos nuestra información, si hay noticias importantes para nosotros, cambios, etcétera, por ahí se canaliza toda la información. Y bueno, todo eso es a través de los clics en la página de Facebook, simplemente es clic, llevan, se inscriben y ya. Y en nuestro canal de YouTube, donde también a veces hacemos videos muy personalizados de la asociación, allí van a poder también ver, pues, algunos tips que sean adicionales. Y bueno, y si se me olvida alguna, ahí están abajo. Ahí están abajo. Ahí están abajo. Bueno, pues, muchas gracias, ingeniero, por estar aquí con el compromiso, se va con el compromiso de regresar. Para que el ingeniero está a disposición de ustedes, para que usted tenga claro, esta alianza con CEI Canadá seguramente será de beneficio para muchas personas. El panorama se está abriendo, las posibilidades se están abriendo, gracias al trabajo de asociaciones como la que bien comanda el ingeniero. Y gracias a que hay profesionales latinos en acción en este país maravilloso que es Canadá. Lo esperamos en la siguiente. Muchas gracias por habernos seguido. Y no olvide, pónganos comentarios. Háganos saber también si algo le interesa, si algún tema en específico le interesa. O sea, con mucho gusto lo vamos a resolver. Muchas gracias, ingeniero. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues, bueno, nosotros también como asociación quedamos abiertos, obviamente, a las consultas que tengan. Y bueno, con el compromiso que tenemos desde CEI Canadá de traer más ingenieros para que cuenten sus experiencias. Ok. Y se amplíe un poco más el tema. Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.